En realidad lo que estamos haciendo ahora es un relevamiento para una empresa Sogesic que es dedicada a toda la obra ferroviaria en todo el país y lo que se está haciendo ahora es un relevamiento de la gente para saber más o menos cuáles son las capacidades de recursos humanos que hay para todo lo que es reparación de las nuevas vías, nuevos tendidos y una posible licitación del ramal C14 en la zona del norte. O sea, ellos lo que van a hacer justamente es todo lo que sea arreglo de vía pero no específicamente en el ferrocarril, digamos, ¿no? Sí, es solamente para la parte ferroviaria, ferrocarril. Pero no para trabajar en el ferrocarril, digamos, es para arreglo de vía. No, es solamente lo que antes se llamaba vía y obra. O sea, toda reparación de vía, reacondicionamiento de vía y un nuevo ramal H en Buenos Aires. ¿Eso cuánto tiempo demandaría de trabajo? Sí, estimadamente dos años. Es para bastante tiempo y bueno, está en licitación el ramal C14 que es una reparación bastante considerable. ¿Y cuánta gente harían falta? Y ahora lo que se está armando son las cuadrillas, las cuadrillas con gente especializada, primeramente para el que tengan conocimiento de lo que es el recambio de vía, de rieles durmientes y calcularía unas 200 personas más o menos. Bueno, ¿ustedes estuvieron también en Güemes ayer? Sí, hemos estado en Güemes, en el Club Belgrano y también a la mañana en Salta Capital, en la Unión Ferroviaria. O sea, en Güemes deben haber tenido contacto con gente que era ferroviaria, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Hemos estado con el señor Cheda, después con Marcelo Lazarte y todo con gente de Güemes de la parte ferroviaria. Bueno, o sea, ¿se puede llegar a cubrir entonces la cantidad con la gente de Güemes? Sí, 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 sí. O sea, hemos venido justamente a Güemes porque es el lugar en donde hay mucha mano de obra dedicada a la parte ferroviaria. Güemes en sí tiene una historia muy grande con los ferrocarriles. Bueno, ¿y ahora cuándo vendrían a confirmar a los trabajadores? Toda esta información se la lleva Recursos Humanos, ellos la analizan y habría una segunda etapa ya que es la definitiva para el contacto con la gente. ¿Ellos trabajarían aquí en la zona, digamos, en Salta? No, primeramente sería en Buenos Aires, que es donde hay obras en ejecución actualmente. La posibilidad es el Raman C14, que sería ya más de la zona.